Casi 80.000 hectáreas de tierra fértil fueron declaradas como área de protección para la producción de alimentos en el departamento de La Guajira. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria informó que estas zonas son prioritarias y deben protegerse porque contribuyen significativamente al cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada. Estas son zonas rurales que presentan condiciones para la producción de alimentos y, según el Plan Nacional de Desarrollo, están priorizadas por el Estado, dado que contribuyen significativamente al cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada. El propósito es proteger y evitar la pérdida de los suelos para la producción de alimentos, promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, así como de los recursos hídricos y el desarrollo rural para la garantía del derecho humano a la alimentación. Recientemente, el Ministerio de Agricultura y la UPRA declararon 79.961 hectáreas, ubicadas en los municipios de San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, Fonseca, Distracción, Barrancas y Atonuevo en La Guajira, como áreas de protección para la producción de alimentos. El Ministerio de Agricultura hizo una focalización de unas áreas para que nosotros empezáramos desde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Trabajo en varios frentes. El primer frente que focalizó el Ministerio de Agricultura fueron nueve municipios del sur de La Guajira, porque son núcleo de reforma agraria. Estas áreas deben cumplir algunos criterios para acceder a esta declaratoria, entre ellos contar con la alta aptitud del suelo para la producción de alimentos y tener predominancia de agricultura familiar, campesina y comunitaria. Nosotros definimos unos criterios mínimos que están relacionados, primero, con que estas áreas deben quedar dentro de la frontera agrícola, es decir, que los usos para la producción agropecuaria deben estar permitidos. En segundo lugar, las áreas deben tener unos criterios de capacidad productiva y, en ese sentido, son áreas que, de acuerdo a los estudios técnicos que ha hecho la UPRA, pertenecen a la categoría A1 de zonificaciones de aptitud, es decir, nosotros hemos hecho ya un trabajo en todo el territorio nacional, identificando cuáles son las mejores tierras productivas para diferentes sistemas productivos, utilizamos esa información como insumo para definir esas tierras mejores de todo el país. Una vez que el Ministerio de Agricultura declara oficialmente las áreas, inicia una etapa de implementación que busca integrarlas a los instrumentos de ordenamiento territorial, por parte de los municipios, departamentos, distritos y áreas metropolitanas. Después de la declaratoria de estas áreas de protección para la producción de alimentos, el Ministerio de Agricultura, la UPRA, pero también todas las entidades adscritas, tenemos la obligación de apoyar la implementación de estas áreas de protección. La declaratoria de las áreas de protección para la producción de alimentos es de obligatorio cumplimiento, por eso no se permitirá el desarrollo de usos y actividades que vayan en detrimento de los suelos para la producción de alimentos, sin embargo, sí se podrán construir viviendas para los habitantes del predio u otra serie de infraestructuras que estén asociadas a los propósitos de las mismas. Las determinadas definitivamente son de obligatorio cumplimiento, como cualquier otra determinante de ordenamiento territorial, las que más conocemos son las determinantes ambientales, lo que hace la modificación de este artículo 10 de la ley 388, es que además de crear esta nueva determinante de ordenamiento territorial, que tiene que ver con el derecho humano a la alimentación, genera una jerarquía de las determinantes, prioriza las determinantes y le da un nivel de prevalencia. ¿Qué otras zonas del país han sido estudiadas para esta declaratoria? Vamos muy avanzados con un trabajo en algunos otros municipios del suroeste antioqueño y también en otros municipios del Tolima, que serían como los próximos a declarar. Venimos avanzando también en algunos ejercicios en la provincia de Sabana Centro, respondiendo a la sentencia de la cuenca del río Bogotá. Actualmente la frontera agrícola nacional cuenta con más de 43 millones de hectáreas.